Omar Oviedo García, conocido como Chino, perdió la vida la mañana del 25 de diciembre tras ser atropellado por un pick-up en Palmares de Pérez Celedón, en la entrada del Liceo Fernando Bolio Jiménez. El caso quedó bajo investigación para determinar las razones del atropello. Chino era uno de los personajes queridos en Pérez Celedón, por lo que la noticia causó consternación entre los habitantes. Al conductor del vehículo se le realizó la prueba de aliento, la cual dio negativa. Omar Oviedo García tenía 56 años de edad. Al lugar se hicieron presentes los efectivos de la Policía de Tránsito, la Cruz Roja, que declaró como fallecido al hombre, además de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y la jueza de turno para realizar el levantamiento del cuerpo.